Hola que pasa gente, aquí es Shai comentando un nuevo video del canal, en esta ocasión pues les traigo una pequeña guía del multijugador de la colección del jefe maestro Más que nada pues quiero ver si esto de las guías funciona y sobre todo también para mi para explicarme Y bueno también este, porque esto tiene una historia, y es que hay dos desafíos en particular que han salido ya desde hace mucho tiempo Que de hecho pues una vez vamos a verlos, que son estos de multijugador, son los de repetir sobreviviente y solo un rasguño Como ven los tengo completados, pero bueno este, de una vez les explico, prácticamente pues ya había grabado este video tutorial De estos dos desafíos, lamentablemente el audio no se grabó, ni el audio del juego ni el audio mío de voz Entonces pues nada más tenía el puro video de juego y ya Entonces pues tengo que volver a explicar todo, pero bueno este, sirve que pues damos, digamos más explicaciones, ¿no? Damos mejor explicación El caso es que pues estos desafíos, este La razón por la cual hago esta guía es porque Hace tiempo que busqué un tutorial así para hacer este desafío Y lo único que encontré fue un video de Halo 4 ya desde hace 10 años, o sea desde que salió el juego Igual eran los mismos desafíos, pero esta vez era por una condecoración Y bueno pues la verdad este, pues un video así de hace mucho tiempo pues Yo preferiría ya este, pues este, buscar un video más actual, ¿no? Digamos un poquito más actualizado Pero realmente el video que encontré pues lo explica muy bien y pues espero yo también explicarlo súper bien, ¿no? Ahora, la situación es esta Son dos desafíos, todos en Halo 4, ambos se hacen en Halo 4 Y pues son muy específicos Como ven pues dice, este, repetir sobreviviente En del emparejamiento sobrevive a 3 explosiones de vehículos seguidas con el paquete de sobreviviente Igual aquí en solo un rasguño, igual es muy específico En del emparejamiento recupera escudos completos con baja salud con resistencia y recarga activos Dice emparejamiento, entonces pues uno diría este, pues es jugador contra jugador, ¿no? Multijugador normal, o sea hay que irnos aquí a sociales, ¿no? Eh, sí gente, se puede hacer ahí, pero este, el problema es que te vas a tardar muchísimo O sea, yo lo intenté y pues realmente, yo intenté al de sobrevivir este, las explosiones de vehículos 3 veces seguidas Y realmente no funcionó, o sea, te vas a tardar bastante Pero la buena noticia es que pues existe la comunidad Y pues alguien descubrió que se podía hacer esto en personalizadas Y pues yo también se los quiero compartir, ¿no? Este, lo que vamos a hacer es primero este, pues, hacernos los equipamientos, ¿no? Vamos a personalización, Halo 4, equipamientos Y pues prácticamente cada semana sale, entonces tiene que hacerse un equipamiento específico para, pues, el desafío En este caso yo ya lo tengo, como ven, pues, está de resistencia, este, y la recarga Prácticamente, pues, ya está todo, este, hecho Eh, más que nada también porque, pues, les repito, este, ya había grabado el video Pero, pues, no se, no se grabó mi voz, güey, ni el sonido del juego, solo el juego Pero bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? El caso mejora de apoyo y sobreviviente está hasta abajo Ahora sí que, pues, si tienen, yo qué sé, sensor, munición o destreza Pues simplemente se van hasta abajo y, pues, ahí está sobreviviente Igual recarga está ahí al lado Eh, obviamente recuerden, esta resistencia de recarga tienen que ir, este, juntas Sobreviviente, pues, no más ponganla en un equipamiento que, pues, ya, ya, ya tengan Ya que lo usen para traje de aire, ya simplemente se acuerdan que se lo quitan y ya Eh, granadas, fragmentación o de plasma, da igual cual De todos modos, el mapa que vamos a escoger, pues, este, ya lleva granadas, ¿no? Ya hay, de hecho, también hay vehículos Eh, vamos a multijugador personalizado, les repito, Halo 4 Eh, vamos a escoger un mapa de victim En este caso vamos a escoger Exile Eh, Asesino Absolutamente, todos estos sirven Menos SWAT y Escalera Asesina Eh, Broncan Infinity Eh, aquí les recomiendo, este, configuración de reaparición Quitarla, este, el tiempo de reaparición Igual la penalización por suicidio y traición Y otra cosa, lo puedes hacer tú solo No es necesario ir acompañado Pero si quieres hacerlo con amigos También puedes hacerlo en personalizadas Y, pues, nada Son puntitos, este, pues, ¿cómo se llama? De temporada fáciles También experiencia para subir de nivel Son dos desafíos realmente fáciles y sencillos Eh, ahora, este Eh, lo que vamos a hacer, pues, es ponernos, este Eh, pues, el primero de superviviente El primero que vamos a hacer es agarrar este franco O depende de donde salgamos, pues, simplemente agarra el franco Vente a esta base Apúntale a la torreta del huerto Y empieza a dispararle Ahora Lo que vamos a hacer es bajarle El máximo, este, salud al huerto Aquí, como ven, pues, con seis tiros tiene Lo que tienen que ver es que, pues, el huerto Empieza a quemarse Eh, pues, este Suena en la alarmita y se ponga rojito el huerto Eh, yo también recomiendo medio acomodarlo En una zona un poco más recta Simplemente tiras granada Te subes Y sobrevives Ahora, una vez Haces esto Tienes que hacerlo otra vez tres veces Vienes de aquí Agarras estas granadas Eh, te vienes del otro lado Vas hacia la otra base más bien Hacia donde está el franco Como ves, aquí hay otros dos huerto Agarras más munición Y vuelves a dispararle a las torretas Y, bueno, en teoría Si les das bien a las torretas Pues ya con, este, otros dos tiros Pues ya queda Como ves, ahí está Otra vez lo vuelvo, este, pues, a acomodar Lanzas granada Y es importante subirte A fuerzas tienes que subirte al huerto Si no, no va a funcionar Probablemente te mueras Y tengas que volver a hacerlo todo otra vez Lo mismo con el huerto ghost La ventaja es que, pues, los vehículos Aguantan, este, pues El mismo daño Aunque también recuerdo Que, pues, estas porquerías Son de papel Y, pues En teoría Ya una vez haces esto Te saldría el desafío De todos modos Voy a poner clip de, pues De lo que yo grabé Para que vean que sí Funciona y todo Y, pues, una vez Acabas este desafío Tomas granada Te suicidas Y... Ay, espérense Ah, a ver Aguantenme un poquito Hubo unos pequeños problemitas El último desafío Que nos queda Realmente es el más complicado ¿Por qué? Porque literalmente Tienes que estar A uno de vida Y sobrevivir Esto como se hace? Simple Tiras granada Te acercas Y, pues, nada más este Pues, te acercas Y, pues, tienes que perder Todos los escudos La mayor cantidad de vida Pero también tienes que evitar Suicidarte Porque, por ejemplo Si te acercas Así bastante O, bueno Si está en el suelo Si te acercas bastante Pues te mueres, ¿no? El caso es que tienes que hacer esto E intentar suicidarte Pero bajarte absolutamente Todos los escudos Y sobrevivir Una vez que se te recargan Todos los escudos Pues, este Ya te dan el desafío De hecho, ya debí haber Les puesto el clip Para que vean Y, pues, realmente Con granadas de plasma Es lo ideal Por ejemplo Porque si usan de esta Pues, hacen esto Y, pues, se pueden morir Pero, de todo modo Les sirve para suicidarse Y sacar más granadas Y, pues, nada Esto es básicamente todo Este, bueno Pues, también pueden hacer Con lanzacohetes Con detonador adhesivo El caso es que tienen Que sobrevivir Y, pues, como les digo Son desafíos fáciles Sencillos Y, pues, rápidos Y, pues, espero También yo Pues, estar subiendo Más guías De la colección Del jefe maestro Tengo bastantes Este, ideas Y, más que nada Pues, también subo Estas guías Porque, pues, ya Me quedé sin contenido Sin contenido De Infinite, perdón Prácticamente, pues El juego ya está En las últimas Bueno, quiero pensar Que está en las últimas Pero esperemos que no Pero bueno Y, pues, nada Gente, pues Espero que les haya gustado Like, suscríbanse Este, sobre todo También, este Espero que a ti Este amigo Te sirva Este, también Si eres nuevo Si eres novato Si eres No eres bueno jugando Pues, aquí hay varios puntos Este, de temporada Que te puedes sacar Este, rápido Fácil y sencillo Igual, si no conocías Estos, este Pues, estos trucos Estos pequeños tips Pues, ahora ya lo sabes Y, pues, nada Nos vemos En el siguiente Video, guía, episodio Lo que sea Un saludo, gente Adiós ¡Gracias! Gracias Gracias.